La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón informó que se suspende la recolección de residuos sólidos el próximo lunes 3 de mayo por motivo de la celebración del feriado nacional. En el caso de las comunidades que les corresponde este día, se brindará el servicio el martes 4 de mayo. Se trata de sectores que comprenden desde el cruce de Lollón hasta Boston, calle El Almendro, Boston, San Vicente, barrio Valverde, avenida González, calle Las Latas y La Unión, Tierra Prometida, barrio San Luis, barrio Urán Picado y barrio Santa Cecilia.